Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo como este, bienvenidos chicos Hoy estamos en la segunda parte de mis camisetas favoritas de la liga Santander Primero hicimos la primera parte con las 5, 6, como en este caso camisetas favoritas locales Y hoy os traigo las visitantes, lo primero que quiero decir es que gracias por el apoyo que tuvo el vídeo Bastante me gustas y la verdad que estoy bastante contento Lo segundo que quiero decir es que veáis como tengo el pelo, que ya lo tengo bastante largo Como muchos me decís, oye, rápate el pelo, no, estoy cómodo Como le tengo hoy lo tercero, que acabo de comer chocolate, pues si veis que tengo los dientes un poco manchados o algo Que no me drogo, no hay que drogar, no hay que fumar, no hay que hacer nada malo Y es chocolate simplemente, así que sin tanta tontería vamos a empezar ya con las que para mí son las 5 camisetas más bonitas Las mejores, las que a mí más me gustan de la liga Santander, las camisetas por supuesto visitantes Al igual que en el pasado vídeo, que las camisetas locales, en el quinto lugar vamos a tener un empate Entre las camisetas del Sevilla y la de la IT Club La del Sevilla mucho me vais a decir que es muy simple, pero a mí, no sé, Nike sí que es verdad que por vago Y porque el Sevilla no es uno de esos equipos a los que les tienen preferencia He hecho tres camisetas muy 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 sencillas, muy básicas, pero a mí las tres me encantan La primera no la puse en el top 5 porque era ya demasiado simple La segunda en ese tono rojo me gusta bastante, así que es verdad que mola verlas también a través de pantalla Luego vistas en persona, tampoco son tan guays Y la tercera en azul creo que también está interesante aunque yo, si os habéis dado spoiler, no la voy a meter en mi top 5 de camisetas alternativas Nos centramos en esto, una camiseta, como digo, muy básica, con detalles en rojo y también algunos en blanco La publicidad de Marathon Bet, que no estoy a favor ni en contra de las camisetas puestas, sé que mucha gente está en contra Pero yo creo que en este caso integra muy bien y queda muy bien con la camiseta, se nos diría demasiado simple Y como digo, para mí esta estaría en el quinto lugar Empatá con la Lady Club Una camiseta de New Balance en un color verde, que es un color que tampoco se usa mucho Pero creo que queda guay en este verde oscuro Además New Balance le añade detalles en dorado y queda guay Y como esa especie de palmera que mucha gente me dijo que era como la bandera de Euskadi Pero un poco girada, un poco volteada Y puede ser eso, creo que queda guay Pero aún así, no sé, son dos camisetas que me gustan pero no me terminan de convencer Y por eso las encontramos en quinta posición En cuanta posición se encuentra una camiseta que al principio me gustó muchísimo Y que pensé en comprarme Es la camiseta del Celta de Vigo Importante, la primera equipación del Celta de Vigo no la visteis el otro día en el top Pero sí que es una camiseta que me gusta Quizás sería la séptima camiseta que más me gusta Y seguramente me la acabe comprando por el señor Yaguaspa Es una de los motivos por la que está aquí también esta cuarta equipación Es porque el Celta es un equipo que me gusta muchísimo Y esta camiseta en este color granate Con la franja esta en celeste me llamó mucho la atención Fui a Vigo y la vi en la tienda oficial y me gustó También tiene las piscinas en negro, es un detalle que me gusta Pero aún así Adidas, Pk, de ser una camiseta muy simple Que sí que es verdad que la simpleza a veces mola Que no mola que todos los diseños sean sobrecargados Pero en este caso me gusta por los colores Porque es algo distinto, camiseta de este color que no la suelo ver El azul celeste del Celta siempre me gusta El escudo del Celta me gusta mucho Y Aguaspa me gusta mucho Pero le falta algo y por eso está en este cuarto lugar únicamente Ya sabéis muchos que soy abonado del Getafe Y que me gusta mucho el Getafe Pero siempre me vais a escuchar decir Que los diseños que hace Homa para el Leganés son mejores En conjunto, yo me refiero a las tres equipaciones Sí que es verdad que este año la primera equipación me gusta muchísimo De hecho es la segunda que más me gusta Y en este caso para el Leganés Siempre hace diseños brutales Aunque la primera en este caso no me gusta La segunda es la que más me gusta La del equipo pepinero Y por eso precisamente me gusta Como digo, el verde es un color que no se suele utilizar mucho Y encima cuando se usa y se usa bien Con este significado de un equipo pepinero Y que vayan de verde pues mola Utiliza dos colores El verde clarito y el verde oscuro en las mangas También como puntitos negros en los costados En los laterales Y creo que queda muy guay Y es una camiseta que puede ser que me compre Como digo, me gustaría tener camisetas de todos los equipos De la primera división española Del Getafe Santander Y del Leganés Creo que no hay una camiseta que vaya a representar mejor Lo que es el escudo Y como digo, una camiseta que me gusta Aunque es verdad que el Lega Están horas bajas Y veremos si el bono de Javier Aguirre Consigue salvarlo Sin hacer un trabajo muy sobresaliente Y entre comillas lo de sobresaliente Me refiero, sin que Nike haya innovado mucho Las equipaciones que ha hecho para el Atlético de Madrid Son muy buenas La primera equipación ya sabéis que es la que más me gustó Y en este caso la segunda Es la segunda que más me gusta de las visitantes Una camiseta muy sobría Una camiseta muy básica Negra Con detalles en rojo Pero esta combinación de negro-rojo Siempre ha venido muy bien en Atlético de Madrid Como ya destaqué La publicidad no me tiene que convencer Pero el negro es un color muy clásico Es un color muy elegante Y si lo acompañas con rojo Pues queda bien Además también forman parte De la historia de Atlético de Madrid Muchas equipaciones eran azules oscuras O algunas eran negras Sobre todo en los últimos años Y también voy a destacar algo Que, otro spoiler En las alternativas No encontraréis la tercera equipación de Atlético de Madrid A mucha gente le encanta Y para mí es la más flojita Y por eso lo digo De las tres equipaciones La primera es la que más me gusta La segunda Y por último la tercera Pero como digo La segunda creo que está bastante bien Y solo superada Por la equipación del FC Barcelona La camiseta del Barça Creo que llama más la atención También porque el amarillo es un color que no sé utilizar Que también está en la historia del Barça Y además hace honores O homenajea Alguna camiseta del Barça antiguo Cuando ya estaba Cruyff A nivel de diseño mola Con esa franja Bueno, esas dos franjas Blaulugrana en diagonal Creo que queda bastante guay El racculte le deja en espacio Para que respire El color amarillo se impacta Y mola mucho Como digo Es una camiseta que me gusta muchísimo Y evidentemente Es la que más me gusta De todas estas camisetas de mi 710 Así que como siempre digo Si a vosotros os gustan más otras camisetas Si discrepáis conmigo Y tenéis otra opinión Siempre en comentarios Me gusta leeros De verdad Esto es lo que mola de YouTube Que haya debate Que vosotros me deis una idea Que yo te doy otra Y que todos juntos Pues debatamos Y pues eso Demos distintas opiniones Y distintos puntos de vista Sobre este tema De las camisetas de fútbol Que es un tema que ya sabéis Que nos apasiona a todos Y que por eso estamos aquí En este canal Si quieres seguir estando En este canal Pues te puedes suscribir Has visto como lo he metido Darle a la campanita Para cuando suba El tercer vídeo Es decir Cuando suba Camisetas alternativas Que a vos me gustan Pues puedas verlo el primero Y darle rápidamente Me gusta Y también puedes Como digo Poner en comentarios Que es lo que te ha parecido Y darle like A este vídeo Para seguir apoyando el canal Así que sin más chicos Espero que os haya gustado Siempre Y nos vemos El domingo que viene Con un nuevo vídeo Adiós